Sí me parece que en tu experiencia, a lo mejor, estando en televisión, escribiendo, sí te da para decir, bueno, me voy a arriesgar a hacer contenido, llámese como se llame, ¿no? Sí, o sea, también llega un momento en el que ya pasa a segundo término el orgullo de decir... Soy, soy, yo soy aquel, yo soy un artista. Soy el genio, soy el creativo. Y entonces, entre más lo digas tú, menos la gente lo interpreta. O sea, yo tuve la fortuna de que tú, Franco y el tío Robert, entre los tres ahí, que no se sabe perfectamente quién fue, que me empezaron a decir la mejor pluma de México. Y eso, pues juega a mi favor, porque mientras no lo esté diciendo yo, yo lo digo muchas veces sarcástico. Digo un chiste de que, de que, hey, este, tengo que hacer humor blanco si no me sacan. Eh, mejor pluma de México. Entonces, lo hago sarcásticamente. O sea, empiezo así como a, como a burlarme de mí mismo. Pero, pero entonces, hay que abandonar ese ego de querer llegar a tal lugar, porque si no, no vas a construir nada. O sea, estoy seguro que, que Van Gogh, perdón que use una referencia tan cabrona, pero Van Gogh no decía... Chéquense cómo soy la verga y voy a ser uno de las grandes mentes del mundo. Era un cabrón que dice, güey, me está llevando la verga mis pensamientos aquí adentro. Lo único que me da paz es pintar. Y entonces, la conexión que logró con la gente es a través de eso, más allá de sentir que era un pinche genio. Dalí es otro pedo, Dalí, si era, si era más de que si soy un genio. Pero no es lo común, pues, no es lo común que, que tengas que estar diciéndole a la gente que eres un genio. Y entonces, a lo que aspiro actualmente es a conectar, güey. O sea, ya con que conectes con gente, eh, ya, y, y, y cada vista vale, güey. Porque estamos con ese tema de que, pinche, cotorriza, millón y medio en algunos episodios. Pero, güey, si ves los canales de los que eran youtuberos cuando entramos al medio, que hay güeyes que tienen 10 millones de suscriptores, 15 millones. Incluso tienen vistas de 30 mil, de 20 mil. Y entonces, pues, cada vista que tengamos en este momento en el que todo mundo quiere tu atención, ya es salvo, güey, porque HBO quiere tu atención, porque Amazon quiere tu atención, porque Netflix quiere tu atención, porque Televisa, porque todos queremos tu atención. Cada vista es muy valiosa en este momento en el que el rating está tendiendo a ser cero, güey. Güey, hay, hay un canal que se llama Yo Stop, ¿ya no has subido videos, güey? No, 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 no. Si este, eh. Ya no tuvieron tu. Esa es la comprensión. Y hubieron ahí unos problemas de señal. ¿Sí? Ah, ok, ya no, o sea, hay mucho. Cambiaron de domicilio. Ah, de domicilio fiscal. Y ya no han subido casi. Ya, 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 ya. Y este, hay problemas de señal ahí, donde están, en esta zona del Ciudad de México. Cojo está en la casa. Entonces, hay que conectar con la gente, güey. Cada pinche vista, vale, te lo juro que, que ya llega el momento cuando el tío Robert dice, güey, es que las vistas y, y tenemos hoy el mamón. A ver, a ver. Es que nada más, alcanzamos 200 mil vistas por episodio. No, nada más. Y yo sí le digo, güey. No, gracias a Dios. Checa estas, estas madres, güey. Que es, y, y no lo digo por, por, por ustedes en específico, sino, güeyes que tienen 20 millones de suscriptores o más, valiendo verga, güey. Entonces, y, y esta, esta carrera de comediante es bien de rueda de la fortuna, güey. O sea, eh, ya, ya ves a, a colegas que, pues, yo los vi en la cima, que ya ahorita ya están empezando a, pues, formar parte de colectivos. Porque, pues, ya no es lo mismo, güey. Hasta el JJ, que yo creo que es un cabrón súper talentoso, ya está entrándole como a los colectivos de crear contenido, de tal, 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 tal. Y, 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 y.